I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de lo más importante en el mundo de los famosos Vamos a iniciar con Juan Gabriel, que todos sus secretos van a salir a la luz en un próximo libro En una entrevista Alberto Aguilera Jr. confirmó que se encuentra en los últimos detalles de esta publicación que llevará por nombre Lo Blanco y Negro de Juan Gabriel, en la que revelará algunos secretos de la intimidad del divo de Juárez Compartió que contará episodios de la vida del cantante que él vivió a su lado, así como algunas anécdotas que nadie conoce e imágenes inéditas que en su momento él y su padre tomaron como un recuerdo de familia y dijo que es posible que se haga una serie al respecto Bueno y le comento que Salma Hayek siempre nos sigue sorprendiendo a todos, esta vez con sus dotes de bailarina y es que en el Festival de Canes llegó la salsa y ella mira se puso a bailar Salma le puso sabor latino al Festival de Canes en Francia al contonearse a ritmo del salsero colombiano Yuri Buenaventura La misma actriz que fue encargada de compartir el momento con sus millones de seguidores dijo Gracias Richard por esta memoria de una noche tan especial Escribió Salma en una publicación en su cuenta de Instagram que en pocas horas sumó más de un millón de reproducciones Bueno le comento que durante una visita a un programa de televisión allá en México Lucero lució espectacular pero lo que más llamó la atención y que explotó las redes sociales fue su tremendo escote Lucero dejó a todos en shock cuando se promocionó con un pequeño video en Twitter en donde su escote sin duda fue el protagonista pues con un brusco movimiento y agachándose un poco los fans quedaron fascinados obviamente las redes sociales explotaron en halagos y también en críticas hacia su vestimenta Bueno no sabemos si lo hizo adrede o si realmente así era el vestido la cosa de que este escote de lucero dio bastante de que hablar Vamos a ver en qué termina Bueno yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufian en cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Visítelos ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted se consienta Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!